bienvenidos a green gel bueno hoy hemos encontrado una nueva ubicación vale pero necesitamos el gancho de escalada así que buscando buscando pues hemos dado un interesante paseo por la selva si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal vale y que actives la campanita para que youtube te haga llegar las notificaciones y si te ha gustado el vídeo pues apóyalo con un buen like para que el algoritmo vaya trabajándolo y se vaya compartiendo de acuerdo recuerda que puedes encontrarme también todas las tardes a las 18 30 ahora española en la plataforma morada que te dejo el link en la cajita de descripción ya sé que nunca la miras pero bueno ahí está vale por si te apetece venir a verme y echarte unas risas pues ahí estaré y no me enrollo más os dejo con green gel hay que estábamos en el sitio este nos quedamos aquí vale perfecto todo bien todo correcto habíamos dicho que teníamos ahora la trampa de a ver teníamos ya la trampa para pescar no trampa para peces y trampa para hacer peces grande guay o sea hemos pillado 22 trampas vale que más tenemos trampa de arco vale esto lo estuve viendo yo cómo funcionaba y realmente no era muy no era muy factible porque porque resulta que a veces pasabas tú y te la te tiraba la flecha tú así que no sé yo hasta qué punto caía esto en tu propia trampa oye de verdad ahora me da pena irme de aquí establecemos aquí la base no no a ver nos teníamos que ir a la otra ubicación que era tengo que ir al 40 24 40 24 a ver 40 24 son las 9 de la mañana perfecto claro pero si no pilló el mapa no sé dónde voy a ver yo el 40 24 a ver tengo que ir porque ahora estoy 51 19 ahí veo mejor 51 10 y 9 estoy aquí a ribota o sea que tengo que irme a hacia el este hacia el sureste por la otra era 24 si tengo que ir al sureste por cierto y yo no había andado ya camino venga pues nada rumbo una de sureste su sureste para allí marchando nos vamos llegaremos llegaremos llevo la mochila con víveres pez disco cadáver llevo analgésicos pues bueno tengo una lata paquete de nueces el coco y agua vale que tal comanderrón cómo estás y luego de hambre he dicho que tenía tenía hambre necesitaría un poco de proteína pero ya los capivaras no ahora no los voy a cazar porque no me interesa interesa ir rápido hemos dicho sureste hombre bueno platanitos y que vamos a comer ya que nos lo ponen por aquí así subimos mucho más la vida pues no no me sube más podía haber menos llevado sí por cierto es verdad que había lo de los cocos esos animales te están tentando para que veas su carne de calidad y te crean una nueva necesidad de comértelos pues sí la verdad es que sí pero claro luego no llego porque con lo que pesan muy bien no sureste vale por ahí me voy al norte no entonces es por el río y por allí de qué va no lo sé yo voy a hacer caso a lo que decía el mapa yo me voy al sureste hay camino vale ya está entrado la vale oh sureste bueno más o menos me creo que voy a pasar por casa eh más setitas de estas que se me pueden fastidiar pero si las dejo en casa se pudren si las dejo en el mira mi casa he llegado oye que rápido he venido a casa maravilla que guay si las dejo aquí las setas que puede pasar se pudrirán o no se pudrirán yo por si acaso las voy a dejar vale luego tengo aquí el pez disco cadáver ay antes de marcharnos sabéis lo que podemos hacer mirar de colocar una trampa porque en este caso nos puede ir bien para los peces ah que esto no puede así si puedo ay que chiquitín si hago una trampa para los peces antes de irme si si hay que controlarlo eh monto lo de la trampa pero claro donde puedo montar la trampa porque ahí ah bueno claro hay una zona que hay mucho pez vale voy a a ver el libro vamos a montar la trampa de la grande o pillo 27 ramas 50 ramas están están de broma no voy a pillar a la pequeña y la voy a poner aquí entiendo que aquí ya va bien no venga ya no tengo más ramas con las que me he dejado eh por el camino madre mía me he dejado un montón de ramas y ahora resulta que necesito más ojo ojo uff pensaba que me había picado algo que susto me he llevado creo que aquí voy a tener bastantes ojo y mira hay planta de tabaco bien 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 y creo que tengo el hacha ah no que tengo el machete jeje no pierdas ese machete porque te va a venir de fábula eh creo que lo tengo venga ramas oh mira si tengo aquí mi almacén de ramas largas podría hacer almacenes y eso eh pero bueno como que yo creo que no hace falta a ver como estamos estas bien todavía eh no no tenemos nada no tenemos sanguijuelas no tenemos ah bueno hambre no lo se como vamos pero como vamos de hambre bueno poquito eh pero tenemos comida así que tranqui a ver por aquí he visto más ramas por cierto la esta no se yo esta planta bueno de todas formas me va a ir bien a ver porque si la pillo igual me da hoja seca es que esta planta tiene que ser algo raíz desconocida ala me he cargado una raíz montón de hojas vale no me caben porque no me caben que tengo guau esta raíz que hace efectos al consumir desconocido descomposición un día la pruebo me ha dado carbohidratos ajá hola muy mal muy mal muy mal ya estamos malos ya nos hemos puesto malos eso pasa por probar las cosas pero claro si no como lo sabíamos nos hemos intoxicado genial bueno pues a ver necesito estas hojas la hoja de tabaco vale espérate porque me voy a hacer tengo un montón de vendaje porque he tirado un palo como siempre nos pica algo ah pero tengo analgésicos analgésicos vale espérate porque a ver si puedo estaquearlo por aquí y esto lo recoloco porque necesito las hojas vale pues esa raíz por lo visto no no mola igual cocinándola o algo podría venga no quiero que se agote porque es que si no más rama más rama no quiero que se agote pero yo voy perdiendo el tiempo venga que llegas no no llegas no llegas all is lucky no llega no llega si llega no llega si llega llegas 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 venga no hemos guardado ahora cuando nos despertemos hemos llegado vamos a dejarlo que duerma bien a ver si se le pasa la que sed vale no pacha nada donde tenemos los cuocos aquí vamos a beber y si no te echas un ratito más a dormir venga beber 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 más por aquí vamos a ver cómo estás vale hidratación perfecto comida no tenemos comida bueno sí tenemos comida porque tenemos esto se habrá puesto ya está seco lo podemos comer está seco tres de proteínas vamos que no ha dado casi nada a ver vamos a intentar hacer la trampa a ver si podemos jolines de verdad eh bueno me voy por ahí a ver si la podemos acabar de montar solo nos quedaba una ramita dos nos quedan pocas perfecto vale pues trampa puesta que hay que poner hay que poner algo que hay que ponerle de cebo no que hay que poner aquí a ver espérate que podemos ponerle de cebo una larva mira por donde ya sabemos para que nos van a servir las larvas fíjate vale entonces que tenemos más por aquí necesitamos grasas grasas las nueces vale me da carbohidratos y voy a comerme una lata de que que pregunto pregunto como narices voy a comerme yo una lata de estas si no tengo abridor pues me la voy a comer ya está a ver como voy vale si pero lo que es lo otro no habrá que ir a cazar hay que ir a cazar chicos antes de marcharnos eh me sabe mal ya sabéis que me da mucha penita cazar a los a los bichitos pero es que no hay otra y coco pero tengamos en cuenta que coco hay cocos y si hay cocos ay no así no tengo que apuntar ahí tengo uno eh ah jolines y el otro fantástico y tengo los pecaris por ahí donde está el otro coco aquí este este se acerca se va es que claro me interesa darles en la cabeza porque si no hay que correr a por ellos lo siento mi niño ay esto no me voy a acostumbrar nunca eh a esto en serio no me voy a acostumbrar nunca mira y los otros se acercan a ver vamos a mirarnos a quitar las sanguijuelas que por cierto como narices tengo sanguijuelas yo si no me he metido en el agua y ahora antes que nada me quito bueno no sé dónde las tenía porque las tenía míralas ya estamos ya estamos vale vale pues ahora antes que nada dejo la carne allí que se vaya secando y me voy a lavar al río es por supervivencia sí sí pobrecico claro también tienes razón es verdad no puedo andar más deprisa tan pobre ahí súper cargado rama rama ah no que era tablón para el fuego me cachi la mar recolectar oh que alegría venga que montamos esto y tenemos otra cajita ahora necesitamos otro ladrillo ánimo sí vamos ya vamos vamos que nos vamos va pilla este que es el que teníamos ahí a medias vale venga ahora sí ahora las 10 de la noche me parece perfecto venga a dormir buena hora a ver si mañana nos ponemos ya a tono del todo y nos vamos que ya tenemos otra otra cosa hecha hemos hecho la trampa para peces y tenemos la que a lo mejor si hiciéramos una trampa grande igual nos saldría más a cuenta vale hay que comer hay que beber y un poquito de proteína y como estamos vale solo necesito proteína y nos vamos tengo sanguijuelas míralas míralas por aquí nada por las patas no la otra como que me marca mírala que me ha quedado esta se ha vuelto a subir creo que me voy a llevar una porque nos vamos a ir pero ya teniendo en cuenta que estamos despejados y eso nos vamos venga entonces habíamos dicho era sur a ver mapa y era 40-24 40-24 40-24 si pudiéramos hacer una marca nos iría de narices y estamos aquí por lo tanto tenemos que ir al este este y un pelín al norte es aquí en este cuadradito el 40 y 24 aquí mismamente aquí teniendo en cuenta que nosotros estamos aquí pues tenemos que subir un poquito hacia el norte y este subiremos a ver hasta más o menos donde la cueva hacia el norte y luego giraremos todo al este vale okis entonces a ver eh norte vale si pero como narices voy yo hacia bueno por el norte o otra vez para atrás como puede ser eh a que zona tengo que dar ya la vuelta 24 vale pues ahora ya tengo que ir hacia el este o sea que tengo que ir hacia allí vale el este está por allí epa avispas no y al final me he caído me cachis la mar vale y ahora que esto no había contado yo a ver observate te han picado vale y con esto como lo arreglamos piernas bien aunque hayas caído de ahí rasguño vale verás tú aquí no aquí esto lo podemos vendar con la molineria tal cual vale y el sarpullido el sarpullido como podríamos arreglarlo con uno de osta o de ceniza de ceniza a lo mejor pues sí es lo que voy a hacer es lo que voy a hacer no sé si el de ceniza no el de ceniza no el de osta es entonces hola he tirado la no sé si el osta será antiestamínica o qué que me quedo ahí vale eh hacia el este pero claro cómo bordeo el río porque por aquí no puedo bordearlo igual por el otro lado es que claro aquí parece que me aleje pero claro es que allí tengo una cascada allí no puedo subir o sea que igual sí que es por aquí pues sí pues seguro que es por aquí nueces nueces esas nueces por favor ricas en grasitas mmm qué buenas bueno no te asustes que no voy a cazarte larvas para los peces ojo no 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 mírala mírala donde estaba creo que comeremos serpiente eh toma el viento ya hombre vale tengo que subir un poquito hacia el norte y eh un poquito más al este un poquito más hacia el norte ah vale 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 tenemos el el desto para el gancho pero no tenemos el gancho vale diálogo uy casi he llegado al lugar que mencionaste me vendría bien algo de equipo conoces este lugar algo de equipo te aviso si encuentro algo vale pues entonces estamos ya en el lugar 42 25 bueno claro era por arriba entiendo pero no sé si montarme un desto para guardar o que no puedo aquí no voy a poder pasar no puedo pasar vale tengo aquí este otro sitio tengo ya tres de esto y no tengo el gancho un momento y esto el gancho está ahí 52 19 no entiendo que esto puede ser el gancho no o sea que tendría que irme claro no es que no es esta vale claro pero como narices subo no puedo ir a esa ubicación voy a ver esto de lados que es 26 41 estoy en que susto me ha dado 25 vale si era para allá entonces 26 45 se me está haciendo de noche hay que montar un refugio hay que montar un refugio pero a la de ya necesitaré ramas largas debería haberme ido ya para casa a ver donde lo plantamos corre que se nos hace de noche aquí mismo lo podemos plantar no espérate que no vamos a poder ahí vale pilla machete que vamos a cortar ramas largas va a ver es que estamos todo en palmeras Dios verás tú como te pesa tanto que es una ramita si larga pero en serio por cierto me he curado con lo de la hoja de de la hosta para las picaduras de serpiente y eso veo que sirve la hosta va bien vale cuerda tenemos vale ahora hojas de palmera perfecto pues mira aquí mismo oh mira justo venga píllalas vale reponiendo que las tenemos aquí mismo mira que bien esto se le llama el fantástico vamos bien que bien eh has visto has visto venga ahora si a dormir no se que hora era las 9 de la noche yo creo que nos despertamos a buena hora las 9 de la noche bueno las 5 eso bueno bueno a buena hora si fantástico muy bien pues donde íbamos donde nos íbamos de paseo íbamos a la 2 estábamos en donde estábamos a 2 es 40 y 40 26 no claro no como que 40 26 a ver 40 26 claro tú me habías dicho 40 24 eh Daura no es 41 26 41 26 es donde tenemos que ir porque aquí no podemos pasar porque hay montañas y no tenemos sitio para cruzar no podemos subirlas entonces eh voy a ir aquí donde pone a 2 a ver que es entonces 40 26 no esto no quería yo 43 estamos en el 43 43 25 o sea que tenemos que ir un poquito más al sur sureste dirección sureste miau miau para allá vale 1986 dices la ubicación de la avión no se la ubicación esta la que era pero me habías dicho la 40 24 pero resulta que no puedo subir porque necesito el gancho entonces ahí no puedo llegar pero estoy intentando ir a la 42 26 o 41 26 a ver si ahí puedo sureste teníamos que ir pero claro el problema es que no tengo ah no puedo o si puedo no me voy a caer y me voy a pegar un leñazo que me voy a quedar guapa claro yo aquí no puedo por el río espérate que verás tú que ahora no ah a que no puedo subir si puede vale pero claro como bajo al río la cosa está en que como bajo al río porque estoy súper alta tú por si acaso pillate la la lanza como se baja el río vale por ahí sureste por ahí vale y al cangrejo que por cierto muy mal porque no he mirado como andaba bueno puedo puedo resistir un poquito va estoy en 40 estoy en 40 y que 44 29 44 29 tengo que irme ahora al noreste vale que podría hacerme una hoguera sí y cocinar esa carne también pues no estaría mal la idea vamos a hacernos una hoguera una hoguera pequeña a ver aquí mismo vale mochila usar y no tengo hierba seca casi bueno sí tengo algo espérate que no veo aquí qué te ha pasado qué ha pasado qué le ha pasado a este hombre no entiendo nada ah que se me ha roto usar venga que lo consigues ahora sí prendemos y ahora mochila carne vamos a hacernos esto y hacernos esto otro venga aparezco chin que la nuece nos ha ido también a tomar viento no las nueces no por favor que esto es muy necesario pues las comemos no pasa nada mira antes de que se estropeen y esto también no lo vamos a comer y tengo sanguijuelas a observar nada por aquí nada por acá míralas holi suax vale perfecto está ya asada venga comer y comer vale cómo vamos tendríamos que beber un poco tengo agüita debemos a beber un poquito y ahora porque tengo parásitos y nos hemos quedado sin agua mala pinta mala pinta y estaba cocinada no la carne pues mal son la una yo creo que mejor nos vamos a casa a ver si encontramos unas setas volvemos pero es que por la hora que es ya ay la leche mira donde estoy pero mira donde estaba estaba en casa estaba en casa tu cunaré espérate recolectar pero si estaba pero si estaba en casa como puede ser de donde he salido yo de donde he salido larva espérate que estas estaban aquí stackeaditas voy a poner esta que estaba yo en casa me he encontrado con esto y ay por favor estaba aquí mismo eh venga vamos a poner yo digo nos vamos a ir a casa que estamos súper lejos pues estábamos ahí vale pues necesito encontrar vale me voy a comer esa carne que está desecada ya vale y ahora tengo que buscar las setas eh se me habrán conservado las que tenía yo aquí no todas podridas toda la jolín bueno pues nada y si me como esto no analgésicos no creo que me funcionen nada pues hay que buscar setas a ver que esto lo tengo con un poco de suerte las tenemos por aquí mismo y tengo que pillarme la eh una piedra para hacerme la lanza holi saturi míralas jeje comer y comer fantástico a ver habíamos dicho que me iba este y luego sur este para allá siempre me voy al mismo sitio eh por el río entiendo ¿no? ¿me llenaré de sanguis? pues seguro venga que el río me lleva el río no me lleva el río no me lleva mucho bueno tengo el el tronquito para subir coco estoy en el mapa justo en la pared a ver a ver a ver a ver a ver a ver 43 27 43 43 43 27 ¿cómo que 43 27? sí 27 estoy aquí y 43 es aquí ah vale estoy en la misma pared vale pues entonces subo un poquito al norte hasta el 26 y luego al este vale subo un poquito al norte hasta el 26 norte holi Lorena ¿qué tal guapa? ¿podré? pues no debería haber ido por abajo ¿sabéis? debería a ver por aquí iba a cazar el lagarto pero que cari hombre setoncios de estos mira yo me los pillo por si acaso y me los como directamente no quiero líos es que claro si voy así no 43 26 43 26 estoy aquí justamente aquí al ladito no estoy debajo del río pues sí que igual debería ir por arriba bueno igual puedo subir si subo un poquito más hacia el norte hasta el 25 se asustan solos pero luego igual no puedo subir 26 estoy aquí vale voy a intentar un poquillo más hacia el norte y a ver qué pasa 43 25 vale ahora hacia el este tal como voy hacia el este bingo perfecto venga recto a tu nariz a ver lo que pasa un momento estás metiéndote en una camisa de once varas te estás metiendo por todos sitios y no estás viendo si hay serpientes a ver no sé a que la liemos vale entiendo que deberíamos subir piedra 43 25 sigo estando en 43 25 43 25 claro pero 43 25 si voy aquí voy directa al al pico o sea al gancho pero el gancho necesito ir bordeando entonces hacia el sur un momento un momento un momento que no estás controlando una cosa importante bueno es tres y media todavía tienes un poquito de horas de sol vale entonces si tengo que ir por donde narices voy hombre vamos mejorando si oye que no te lo vas a creer mirar donde estoy donde había acampado la otra vez lo hago adrede y no me sale de verdad increíble pero por si acaso yo guardo aunque se me va a acabar la luz y yo creo que es mejor idea dormir si tenemos agua tenemos dos bidones de agua tenemos espérate que ahora encuentre otra vez la cabaña os imagináis que ahora no la encuentro y no puedo dormir no si había sido por aquí mira por donde vamos a cenar hay más si siempre van tres comer hay que no vemos centrémonos para eso estamos 43 25 43 25 vale yo creo que tengo que bajar un poquito más al 26 o sea tengo que ir hacia el sur 43 25 un poquito más hacia el sur hacia allí encontrada yujuuu oye al final aprenderé eh nos vemos en la próxima tal de la sur chau 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 chau